Sabes, ayer me tocó venir a la oficina y venía todo contento y con muchas esperanzas de hacer mucho. Yo ya tenía un plan de todo lo que iba a hacer. Y fíjese que no pasó como yo pensaba. Y es que cada semana yo tengo un programa en vivo en la radio y yo soy muy cuidadoso en elegir las partes que quiero poner en lo que voy a decir. Y el programa que tenía para hoy era con el tema de la apostasía. Lo cual en sí ya la palabra en sí misma es difícil. Pero sí es una palabra muy importante. Porque nuestro Señor Jesucristo y el apóstol Pablo hablaron de la apostasía. Ellos dijeron que habría un periodo de intensa apostasía antes de que Jesús regresara. Así es que estaba por agregar una sección en mi programa, ya la había editado y estaba contento con ella. Cuando repentinamente, por apretar el botón equivocado, todo desapareció. Y ya había trabajado en todo esto por más de una semana. Y no se pueden imaginar lo frustrado que me sentí en ese momento. Pasé dos horas tratando de recuperar ese documento. Y todo ese tiempo, la verdad, yo pensaba una vez, otra vez, qué tonto, pero qué tonto, cómo lo pude perder. Y hasta yo me volteé a mirar a Dios y le dije, Señor, ¿por qué permitís que se me borrara todo mi programa? Como usualmente yo trabajo, es que me pongo mis audífonos y me pongo a escuchar música de alabanza mientras me pongo a escribir. Pero en esa ocasión no fue así. Y qué bueno que no había nadie en la oficina. Porque la verdad estaba muy molesto. Pero ya entre todo esto que pasó, me di cuenta que en verdad, pues, no hay accidentes en lo que pasa con Dios. Y ahí fue cuando empecé a meditar en cómo los caminos de Dios no son como nuestros caminos. Y aún me vino este versículo a la mente que nos dice, todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios. Así es que poco a poco, pues, me fui dando cuenta, pues, no puedo quedarme molesto con Dios. No puedo estar peleando con Él. Así es que me tocó en humildad arrepentirme y pedirle perdón a Dios por haberme exaltado tanto. Así es que ya pasó hora y media, me volví a poner mis audífonos. Fue entonces que me di cuenta que Dios fue quien permitió que ocurriera todo esto. Porque lo que Dios quería decirme es que quizá tú o alguien que están viendo ahora mismo este video están muy molestos con Dios. O están pasando algo bien frustrante que los frustra con Dios. Y Dios sabía que yo no iba a hablar de este tema a menos de que a mí me pasara pasar esta tremenda frustración. Y ya en esto el Señor comenzó a ayudarme. Y yo, la verdad, de todo esto, lo que espero es que estas palabras te ayuden a ti. Lo primero que quiero que sepas es que yo soy una persona emocional. Entonces, cuando algo así me ocurre, yo, la verdad, me pongo muy emocional. Y yo, la verdad, de la manera como crecí, es que me decían que si enseñas algo de emoción era algo malo. Pero la verdad no es malo. Porque fue Dios quien nos hizo así, que tengamos emociones. De hecho, vemos a nuestro Señor Jesucristo que Él era, es emocional. Y Él, pues, puede soportar cuando nosotros nos enojamos con Él. Y de hecho, quiero que sepas que es mejor que Él sepa que estamos enojados a que tratemos de meterlo abajo del tapete. Y tratar de pretender como que todo está bien cuando realmente estás muy molesto. Lo que el Señor me quería decir en todas estas situaciones, sí, exprésalo lo que sientes, está bien. Y ya cuando yo le dije cómo me sentía, me di cuenta que me empecé a calmar un poco. Y me di cuenta en esta situación que esos sentimientos que yo estaba teniendo acerca de Dios, aunque eran sentimientos fuertes que yo estaba teniendo en mi corazón, estaba equivocado. Porque ahí me vino a la mente cómo Dios está a mi favor, no está en mi contra. Cuando tú te molestas con Dios, empiezas a pensar, a lo mejor no me quiere, a lo mejor no soy su hijo, su hija. Y empezamos aún a cuestionar el carácter de Dios. Y fue ahí como me fui dando cuenta que esos sentimientos que yo tenía de Dios, la verdad, eran un malentendido. En Isaías 55, claramente nos dice que los caminos, la manera en que Dios hace las cosas, no son como nosotros lo hacemos. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Y realísticamente hablando, lo que tenemos que hacer es nosotros rendir nuestras ambiciones. Todas esas frustraciones tenemos que entregárselas a Dios. Porque Él es quien nos ama a nosotros. Y Él está a nuestro favor. Aunque nos pasen cosas en la vida que no alcanzamos a comprender, Y aún nos llegan a frustrar muchas veces. Tenemos que tomar toda esta frustración Y rendirnos por completo ante Dios. Y permitir que Él venga a nosotros. Porque Él es el único que nos va a poder dar esa paz. Las frustraciones vienen en esas ocasiones que queremos que algo cambie, que nosotros no podemos cambiar. Y yo la verdad, siendo una persona ambiciosa, me pienso, voy a hacer esto, aquello y el otro. Pero tengo que reconocer que soy Hijo de Dios. Y es Él quien está en control de mi vida. Y a mí lo que me toca es tomar mis ambiciones y rendirme ante Él. Porque lo que quiero es que Él cumpla lo que Él quiere cumplir en mi vida. Y en nosotros Dios obra de maneras muy misteriosas. Y pues mire nada más, yo teniendo el plan de hablar de la apostasía, Dios me tiene hablando con usted acerca de no enojarnos en contra de Dios. Y yo lo que quiero hacer es lo que Dios me diga. Y espero que tú también quieras hacer su voluntad. Y te doy gracias por escuchar este pan fresco del horno del corazón de Dios.